No, ¿te imaginas que no? ¡A la verga, no! Estamos atrapados, amigos, en el último video de Memo Aponte, según nos informan aquí nuestros colegas. Se andan manoseando en los espejos. Ya está todo cremoso el piso. No mames, el chavo de lo... Tengo una foto con mi cel, güey. ¡Pinche Marco, güey! Siempre que le pido que me tome una foto, que grabe, graba así otra cosa, o sea... ¡Oh! También, o sea, este es un ejemplo, güey. Luego el otro día, que me ayudó a grabar un video, le decía... ¡Eh, güey, graba esto! Y como que por ver él, o sea, por asomarse a él, grababa otra cosa. Hacía esto, así. Digamos que esta es la cámara. Esta es la cámara, y le decía... ¡Güey, grábame! Y en vez de agarrarlo así, hacía esto, güey. ¡Futa madre, güey! No sé yo cuando me besuqueé al chavo del ocho. ¡Sanudos al Juan Monsiváis! Al Iceberg... ¡Ah, el de... sí! El de... Quiero ver el de críticas encabronadas de cosas que pasaban por mi casa o algo así. Yo creo que ese va a ser el Iceberg predilecto por el día de hoy.